ayer junto con toda la iglesia contemplábamos de un modo especial la cruz de cristo esta cruz exaltada como el lugar como el modo como el medio en el que hemos sido redimidos no por el mero sufrimiento de cristo sino por este sufrimiento vivido con amor y por amor esta entrega total de la vida de cristo y hoy nos centramos en uno de los momentos finales de la pasión de jesús que nos narra el evangelista san juan y es que junto a la cruz de jesús hemos escuchado estaban su madre algunas mujeres y junto a su madre el discípulo al que jesús amaba la vida de maría es toda ella un misterio que nos puede ayudar mucho a vivir nuestra fe porque maría no fue crucificada en su cuerpo pero sin embargo como había profetizado el anciano simeón como nos narra el evangelista san lucas cuando presentaron a jesús en el templo a los 40 días de nacer a ti misma una espada te traspasará el alma y hay un dato muy importante de la vida de maría yendo al evangelio de la anunciación cuando el arcángel gabriel es enviado a nazaret y entra en este diálogo con ella y le anuncia que haya dado gracia a los ojos del señor que va a concebir en su vientre y va a dar a luz un hijo y le va a poner por nombre jesús cuando ella responde he aquí la esclava del señor hágase en mí según tu palabra escuchamos y el ángel dejándola se fue o y el ángel se retiró depende de traducciones y en todo el evangelio ya no volvemos a escuchar que maría recibiera ninguna palabra especial de dios ni ninguna aparición de ningún ángel ni ninguna ratificación de aquella de aquel anuncio ni ninguna palabra de consuelo ni de ánimo de una manera especial ni extraordinaria después de la anunciación el ángel se retira y maría fiada de aquella palabra va viviendo cada momento de la vida de jesús hasta el mismo pentecostés con los apóstoles fiada en aquella palabra ¿por qué digo esto? ¿y por qué digo que puede ser muy importante para ayudarnos en nuestra vida? porque nosotros muchas veces en el caminar de nuestra fe podemos tener la tentación de reclamar a dios constantes confirmaciones de su voluntad sobre nosotros de nuestra vocación de su llamada de que nos muestre que él está con nosotros que nos acompaña que nos sostiene muchas veces le pedimos signos le pedimos ayudas extras cuando nos vemos en la debilidad en el sufrimiento cuando vemos sufrir a las personas que queremos cuando vemos dificultades en las vidas de nuestros hijos de nuestros nietos de nuestros sobrinos de nuestros hermanos de nuestros mayores etcétera etcétera María como madre de los dolores la Virgen dolorosa al pie de la cruz nos muestra lo que es vivir de la fe y vivir de la fe significa que ha habido un encuentro con dios que nos ha hecho entrar en una relación total de confianza con él en una relación de confianza tan fuerte que incluso cuando todas las cosas de nuestra vida parecen decirnos que dios no está o que se ha olvidado de nosotros que incluso en el momento de la prueba y del dolor que incluso en medio del sufrimiento y de la enfermedad seguimos fiándonos de que dios está aunque en ese momento nos sea difícil verlo o casi imposible aunque en ese momento no entendamos nada María como madre de dolor nos muestra lo que es ser una mujer de fe ser una discípula permanecer de pie al pie de la cruz pidamos al Señor hoy por intercesión de la Virgen Dolorosa que cuando nuestra vida se sitúe a los pies de la cruz de nuestros hermanos cuando veamos el sufrimiento tal vez como decía antes en nuestros hijos en nuestros nietos en un sobrino en los inocentes de este mundo que sufren en tantos niños hombres y mujeres que padecen de tantas maneras por la pobreza por la guerra por la enfermedad por la soledad por las adicciones por los abandonos por los abusos por las injusticias etcétera etcétera si tú estuvieras esto no pasaría sino que sea la actitud de María Madre de los dolores estaba junto a la cruz que sea la de permanecer sufriendo con el que sufre que sea la de acompañar el dolor de aquellos que cargan el peso de la cruz a nuestro lado también que sea la de mantenernos en pie fiados en la palabra y en el amor del Señor viviendo de la fe y viviendo de la esperanza de la esperanza de saber que el mal no tiene nunca la última palabra Ave María Purísima ¡Gracias!